En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 días de oración a la Virgen María con San Alfonso María de Ligónio. Día 3 Oración a María, Madre de los pecadores. Madre mía amantísima, ¿cómo es posible? ¿Qué temiendo madre tan santa sea yo tan malvado? ¿Una madre ardiendo en amor a Dios? ¿Y yo apegado a las criaturas? ¿Una madre tan rica en virtudes? ¿Y yo tan pobre en merecimientos? Madre mía amabilísima, no merezco ser tu hijo, pues me hice indigno por mi mala vida. Me conformo con que me aceptes por siervo. Y para lograr serlo, aún el más humilde. Estoy pronto a renunciar a todas las cosas. Con esto me contento, pero no me impidas. Poderte llamar, Madre mía. Este nombre me consuela y enternece. Y me recuerda mi obligación de amarte. Este nombre me obliga a confiar siempre en ti. Cuanto más me espantan mis pecados y el temor a la divina justicia, más me reconforta el pensar que tú eres la Madre mía. Permíteme que te diga, Madre mía. Así te llamo y siempre así te llamaré. Tú eres siempre, después de Dios, mi esperanza, mi refugio y mi amor en este valle de lágrimas. Así espero morir, confiando mi alma en tus santas manos y diciéndote, Madre mía, Madre mía María, ayúdame y ten piedad de mí. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obregracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra, al de Dios Padre. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Gracias. Chau. Gracias por ver el video.